¿Qué es la Macroplaza? El apoyo desde aquí de Monterrey de México En Monterrey de México le estoy Un pequeño video corto Pero también para que sientan un poco lo que es El color venezolano Las banderas al contrario Las banderas al revés significan más que todo En contra o Que no estamos de acuerdo como se están Manejando las cosas en el país ¡Libertad! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Libertad! ¡Tenemos! ¡Libertad! ¡Tenemos! ¡Libertad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Quiénes somos! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Fuera! 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 ¡Libertad! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera!